Marta Se vino resolviendo el problema principal y además que lo hace de una forma voluntaria Es muy bonito y además hay que tener un sentido de pertenencia de ser trabajadora social, de ser humano, de sensibilidad para poder ayudar a estas personas que es un grupo vulnerable que tiene la comunidad y es importante en eso ayudarlos